Hola, ¿quieres saber sobre seguridad en el trabajo? Presta atención a estos tres elementos de protección que no deben faltar en tus labores. 1. Casco. El principal objetivo del casco de seguridad es proteger la cabeza de quien lo usa de peligros y golpes mecánicos. 2. Guantes. Son equipo de protección que cubren parcial o totalmente las manos, evitando posibles riesgos de amputación, quemaduras, cortes, fracturas, abrasiones, etc. 3. Lentes protectores. Se usan para evitar la entrada de objetos, agua o productos químicos en los ojos. Aprende más sobre este tema en nuestros diplomados que tenemos para ti en la Escuela de Oficios. Pícale al link de la descripción para iniciar.